¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis leído en el título, hoy han sacado un nuevo coche, un nuevo deportivo clásico Y es un deportivo clásico que la verdad me ha sorprendido porque para nada esperaba que fuesen a meter un deportivo clásico Y para nada esperaba que fuese a ser el Cheetah clásico No he visto el coche todavía, lo he comprado, estoy yendo dirección a mi garaje para ver el coche y tunearlo y demás Así que lo vamos a ver por primera vez aquí en compañía Y la verdad que bueno, simplemente espero, quiero y deseo que ese Cheetah clásico sea exactamente igual que el Cheetah que había en Vice City Y bueno, el Cheetah clásico, el Cheetah de toda la vida ¿no? Espero por favor que sea el del Vice City y que sea el de San Andreas, que sea el mismo Cheetah O sea, simplemente pido que sea igual, no pido nada más, aunque esté con buenos gráficos, que hayan cosas cambiadas Espero que la esencia sea la esencia del Cheetah que conocíamos anteriormente Pero bueno, eso ya es posiblemente que no suceda Así que bueno, vamos a prepararnos para todo lo que pueda pasar Puede ser también que sea un coche completamente nuevo O que sea directamente como el turismo, que era un coche nuevo pero recordaba al antiguo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero es que el Cheetah siempre ha sido un coche emblemático dentro de GTA Y el Cheetah en el Vice City, por ejemplo, era uno de los coches más rápidos, si no el que más, de todo el juego Con lo cual, espero no, estaban ahí, estaban entre el Cheetah y el turismo Eran como el Lamborghini y el Ferrari, ¿entendéis? Era como esa competición, el Cheetah y el turismo Entonces, bueno, pues ya estaba el turismo, han metido el Cheetah Y como ya digo, el turismo se le parece, bueno, tiene la esencia pero no se le parece Tanto al coche que había en Vice City y demás Pero el Cheetah, tío, por favor, quiero que lo hagáis igual Vale, el Cheetah es el coche icónico, el Cheetah es el coche que más me gustaba a mí cuando era niño Cuando jugaba GTA, por favor, no lo destrocéis Simplemente deciros que es un deportivo clásico, vale, 865.000 pavos Solamente tengo 620.000 He tenido que vender uno de mis vehículos militares para poder comprarlo Pero bueno, era el que menos usaba y pienso que no lo voy a usar mucho más Así que tampoco lo necesitaba Y necesitaba la pasta para traeros el coche Con lo cual, he vendido uno de mis vehículos militares Pero bueno, como ya digo, era el que menos he utilizado Creo que lo he usado una o dos veces Con lo cual era un poco tontería tenerlo ahí Teniendo un valor a lo mejor de un millón y medio Con lo cual, era un poco tontería tenerlo Con lo cual, otra vez, digo que tenemos 621.000 para tunearlo Y no sé qué se le puede hacer Es decir, no sé si se le puede transformar en Venice Si es un tuneo normal y corriente No tengo ni nada más remoto idea Y como no tengo ni idea, lo que vamos a hacer va a ser primero coger el coche Y evidentemente vamos a darnos una vuelta con el coche sin tunear Vamos a probarlo Y luego vamos a volver a meterlo a mi garaje Y lo vamos a tunear ahí, ¿vale? Porque quizás si hay un tuneo, digamos, de transformación De chasis y chapa Como puede ser a veces en el taller de Venice Pues también lo podemos hacer desde mi garaje en las oficinas Vaya, también se puede hacer ahí Y si lo llevamos a los Santos Custom No te da la opción en el caso de que estuviera Así que vamos a ir, como ya digo, directamente al garaje Sacamos el coche, lo probamos, lo vemos Y por favor que sea exactamente igual Por favor, lo pido Aunque evidentemente imagino que no será igual, igual Porque lo han tenido que cambiar de alguna que otra manera O sea, seguramente no va a ser igual, igual De hecho, en las fotos, cuando lo compras Porque hay una foto cuando lo compras, es evidente Algo he visto, es evidente He visto lo mismo que vais a ver vosotros Porque antes del garaje os lo voy a enseñar Por delante, no sé si se parece o no Es decir, no me ha recordado al Chita de toda la vida Pero bueno, el Chita de toda la vida Lo característico que era, era el culo Esos tres faros separados Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, vale Antes de entrar, voy, como ya digo A enseñaros el coche Vamos por aquí a Internet Y nos vamos a Legendary Motorsport Así que aquí está el coche 865, como ya digo Aquí tenemos la parte delantera Como ya digo, no me recuerda al Chita antiguo Pero claro, tampoco te sé decir si es igual o no Porque el culo no sale, ¿veis? O sea, solamente sale esto Así que bueno, perfecto La descripción del coche es Hay cierta clase de encanto Que solo llega con la edad Y en el saturado mundo de hoy en día Nada ha envejecido mejor que el Chita Classic Es práctico, espacioso y sutil Rezuma un estilo fogoso Y con olor Y con solo abrir la puerta Ya se percide su olor a brandy Y puros en su aliento Es notablemente respetable Mete mano constantemente a su secretaria Ni siquiera necesita fingir Que tiene amigos de grupos minoritarios Bienvenido al viejo mundo Con lo cual, está haciendo apología a lo antiguo Y está haciendo como referencia a anteriormente Así que es muy posible que el coche sí que sea igual al de los que veíamos antes Pero bueno, vamos a verlo ahora Garaje de oficina 1 Vamos a ver por primera vez el Chita Classic Y vamos a tunearlo, evidentemente Y como no, vamos a probarlo luego más tarde En una carrera Así que bueno, lo dicho Vamos al lío Entramos al garajo Eh, imagino que estará arriba del todo Porque está todo lleno ya prácticamente de super coches Soy Flowytree, el super auto obtenedor Vale, aquí tenemos el Vaginer y demás Aquí está el Chita Aquí está el Chita Vale, vale, vale Ostras, pues Ostras Pues por favor, por favor, por favor, por favor Que cules a los tres faros separados ¡Oh, oh, oh! Ahí están, ahí están Le han, lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho Lo han hecho, sí señor Sí señor, lo han hecho, tío Qué jodidamente guapo Mira el culo Increíble, vamos a darnos una vuelta Me encantaba ese coche, tío O sea, me encantaba Mira, 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 mira Ostras, chaval Vale, no suena específicamente super, hiper, super bien Suena normal, pero mirad qué guapo Y sí, sí que me recuerda al Chita antiguo La verdad es que sí Oigan, las cosas como son ¿Vamos oír las luces? Ahí están Ahí están, sí, chicos Me recuerda al Chita antiguo No es igual No es igual Pero sí que me recuerda ahí bastante El coche no va mal De hecho, giro bastante bien No agarra mucho Es un deportivo clásico Tampoco hay que fliparse, ¿vale? Es decir, no hay que venirse arriba Es un coche normalito Por dentro, como veis, es super clásico Y fijaros en que la instrumentación es mega antigua Pero mola un montón Mola un huevo, tío Así que vamos a tunearlo Y he de deciros que yo Cuando jugaba a San Andreas Tenía el Chita Y siempre me gustaba tenerlo de color naranja Con lo cual Sí Vamos a hacerlo de color naranja Y la línea que lleva en el capó Vamos a ponérsela de color blanco Y va a quedar brutalmente épico Va a quedar un pedazo de Chita Classic muy bestia Así que sí Mola un montón Mola un huevo Las cosas como son Es decir, el Chita nuevo El que ha salido ahora El nuevo El que entró Digamos con el GTA, ¿vale? El normal No tiene nada que ver con el clásico ¿Vale? El clásico es el que hace apología a los antiguos Pero es que está muy guapo, tío Es que está muy guapo Vale Vamos a tunearlo Evidentemente es un deportivo clásico No es un super No va a valer mucho para carreras Pero aún así, como ya digo Lo vamos a probar Vale, vamos a meterlo aquí al tuneador Se lo llevamos a Nuestra tuneadora especial Con la tablet mágica Que todo lo soluciona Vale Blindaje No se lo voy a poner O sí, se lo voy a poner ¿Qué cojones? Frenos Venga Frenos de carreras Parachroques Parachroques frontales ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué guapo! Me encanta Deportivo Splitter Principal, secundario Me encanta O sea, me encanta Lo vamos a poner así Con el secundario Vale Parachroques traseros ¡Wow! ¡Qué guapo! Vale Sí que me hubiese molado Que se pudiesen bajar un poquito más Pero así mola Porque también se destacan Los faros y los tubos de escape Motor Vamos con los ajustes Vamos a tope Vale Bloque del motor De serie Principal o secundario ¡Qué guapo como suena! Vamos a ponerlo del color secundario también Porque le voy a meter cromado, creo No lo sé, no lo sé, no lo sé Ya veremos Escape Escapa de serie Con punta de carbono Con punta de titanio ¡Uh! Escape grande con punta de carbono Ostras, creo que le voy a dejar los que están Están guapos estos dos, eh Bueno, le voy a poner estos Pero molan los que lleva, eh Las cosas como son Guardabarros de serie Toma superior Ah, vale Eso es lo de aquí Vale Trasero clásico Trasero clásico 2 Trasero clásico 2, ¿no? Ya que estamos Lo hacemos todo Classic Capó De serie, deportivo, retro Retro con lo principal Retro con lo secundario Pues... Retro con lo secundario Claxon Vamos a poner el de siempre A ver, están musicales Este, que lo tengo ya siempre Ya le pongo siempre este claxon Luces Faros de Xenon Eh, lo escrito de neón Luego lo hacemos Eh, vamos con la matrícula Vamos a dejarla tal cual está No lo quiero tocar Pintura, vale, 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 vale Venimos con lo gordo Pinturita La pintura Como ya digo, quiero hacer... ¡Oh, qué guapo! Queda así, loco Quiero hacerle naranja Con una raya en blanco arriba Así que vamos a buscar el naranja Y vamos a hacer este Turismo Classic naranja Que es como lo tenía yo Así que vamos al lío Naranja, naranja Y además no tengo ningún coche naranja ¿Sabes? O sea Y me molaría tenerlo Aquí está Este no, este quiero Es que era este el que tenía yo Es que este es tirando amarillo, ¿verdad? Está muy guapo las cosas como son Pero cómo me gustaría más tener coche así O así Así, así, así Mucho mejor Naranja amanecer No, no, no Así Naranja tal cual Pum, naranja A lo clásico Color secundario Vamos a ir con los metalizados Y vamos a ir con el blanco hielo Y, chicos Aquí tenemos el chita Vale, perfecto Pues, eh Ojo, ojo Color de tapicería Vamos también con el blanco Que se llevaba mucho En la época de los 70 y 80 Ahí estamos El emblema de la que uno quiero El techo Techo, el techo de serie Lámina grotti ¡Qué guapo! Lámina grotti blanca Azul Italia ¡Oh! La italiana ¡Qué guapo, chaval! La italiana Se la dejo ¡Qué guapo! Vale, faldones Faldones con lo principal Con lo secundario Estriados Estriados principales Estriados secundarios Voy a dejarlo en secundario Para que tenga Digamos que esta línea de blancos Por la parte de abajo ¿Veis? O sea, va desde adelante Hasta atrás Perfecto Vamos ahora con el alerón Ninguno Alerón ¡Oh! ¡Qué guapo! Alerón retro GT De carrera retro Clásico ¡Ostras! ¡Qué guapo! El motor Alerón GT Alerón GT2 Secundario De carreras Oye, pues Me molan Pero quiero ¡Oh! Alerón super Es muy raro, ¿verdad? Alerón de carrera super Secundario Es que, a ver Me gusta que esté así el motor Porque me da O sea, de hecho Me gusta Este alerón O sea, me gusta esto así Me mola así Pero claro Es que luego te enseñan este Y es como Oh, God De... Bueno, de hecho Lo voy a dejar en blanco Y es como Oh, God Se ve todo el motor Se lo voy a dejar Porque se ve el motor Y... Joder, mola Suspensión Vamos a meterse La más bajita de todas La deportiva Ahí estamos Transmisión Súper transmisión Súper transmisión Esto es nuevo Súper transmisión Es la primera vez que lo veo En ruedas Vale Aquí viene donde la matan Vale Vamos a meter unas ruedas Claro, claro Es que este coche necesita ruedas De bólido En realidad Hmm Necesita ruedas de bólido Porque en realidad Bueno, tampoco de bólido ¿De qué necesitas las ruedas, tío? Estoy bastante ahora a raya De lujo Es que claro Las de lujo son muy ¿Sabes? Modernas Son muy modernas Ojo, pero estas Estas les puede quedar Las carbon inferno Les pueden quedar guay, eh Lo que pasa es que son carbon Vamos a ver si hay inferno Sin carbon Y así las podemos pintar No, tío Son solo carbon inferno Pues no le podían quedar Nada, nada mal, eh Esas ruedas, tío La putada es eso, tío Que... Ah Qué rabia Vamos a ver en tuneado A ver qué hay por aquí Estas ya le pegan un poquito más Son del estilo Porque son retro Pero no me gustan Les voy a meter las otras Lo siento que aunque no peguen mucho Pero es que son las que para mí Mejor le quedan a este coche Carbon inferno Vale Neumáticos Vamos con el diseño personalizado Ahí estamos Las mejoras antibalas Como siempre El humo El humo de color naranja Ahí está la cosa Vale Perfecto Ahora las ventanillas Vamos a meterlas en color limo Ahí estamos Y lo tenemos todo Simplemente nos falta Lo que sería El luces Kids de neón El diseño Que sería en todos los lados Y el color Que va a ser de color naranja También Para que resalte Con el blanco de los faldones Y chicos Tenemos tuneado Nuestro Cheetah Classic Y mirad Qué guapo ha quedado Ha quedado una mezcla Entre deportivo Clásico Coche de rally Con la mierda De ese hidrante De gruti De colores Encima mirad Ostras ha quedado guapo Ha quedado guapo La naranja mecánica Ha vuelto Pero ha vuelto En forma De Cheetah Classic Y aquí lo tenemos Y mirad Qué puta guapada De coche Ha quedado brutal Así que nada chicos Vamos a darnos una vuelta Para probarlo Pero ha quedado Muy 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 brutal Las cosas como son Mira 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 Wow La verdad es que No corre como Cualquier coche Super evidentemente Pero está muy guapo Es decir Recuerda Tiempos antiguos El coche Y quiero probarlo En una carrera Y además voy a probarlo Pero que te ya Así que nada chicos Espero que lo petéis a likes Que os haya gustado mucho El vídeo Y si ha sido así Como ya digo Que lo reventéis a likes Si queréis ver Hoy mismo La primera carrera Y nada Lo dicho Que os haya molado mucho El tuneo Y que me dejéis algún nombre Que otro por los comentarios Yo he pensado En llamarle la narja mecánica En honor A Mi ¿Qué coche era? El Entity En honor a mi Entity Que tenía antes Así que nada chicos Espero que os haya gustado Como ya digo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós